En el primer día de hoy tenemos un Mercedes-Benz SLK 250 en la sucursal de San Isidro. Vamos a verlo. El tema de tratar el día de hoy es cómo hacer o lograr repelencia del vehículo evitando las ceras en pasta que son protecciones más duraderas. En este caso, junto con la firma Turtle Wax, vamos a ver dos variantes donde podemos agregarle protección de cera, no solamente aplicación en seco, sino también aplicación en mojado. Por eso lo primero que vamos a ver ahora es cómo se hace una aplicación, en este caso junto a la firma, que es el producto conocido como Express Shine. Es un producto de fácil aplicación donde lo que tiene es una base de cera de carna uva. Los beneficios de la cera de carna uva es, lo más importante es la repelencia de agua. Si los fanáticos, jovistas, saben de qué se trata, es que obviamente cuanto más redonda es la gota de agua, mucho más fácil es lo que sería la autolimpieza. Entonces hace un efecto como si fueran perlas. Eso lo hemos visto en muchos programas, donde hemos hecho demostraciones con ceras, de cómo la gota de agua es bien redondita y eso logra que la gota pueda deslizar con facilidad sobre la superficie. Ahora la aplicación para ayudarlos, en este caso es porque hay un montón en el mercado de variantes, pero nos gusta enseñar cómo utilizar cada uno de los productos. En este caso lo que tienen que tener en cuenta primero antes de empezar, obviamente el auto tiene que estar limpio y seco, porque vamos a dar la aplicación en seco de una cera. Lo ideal sería que tengan dos microfibras. Muchos preguntan, Marcos, ¿cuál es la idea? ¿Pelo corto o pelo largo? Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es distribuir la cera con pelo corto, que se las conocen como microfibras multiuso, y después para refinar a lo último, para ver los detalles para que quede perfecto, se utiliza una microfibra de pelo largo. Lo ideal es no pulverizar mucha cera. Lo que pueden hacer es, opción 1, rociar sobre la carrocería, o la opción 2, directamente sobre la microfibra. En este caso, la mejor opción es rociando sobre la carrocería, no mucha cantidad, calcule más o menos 2 o 3 gatillos por sector o por panel o por paño. En este caso, por ejemplo, en un área como en un capó, pueden ser 2 o 3 gatillos, donde pulverizamos en la carrocería y automáticamente, con la microfibra pegada en 4, de pelo corto, la pasamos de manera lineal para redistribuir el producto en toda la superficie. Luego que hacemos eso, logramos como una evaporación. Cuando el producto tiende a evaporarse, ya casi tenemos un final de lustre, automáticamente pasamos a una microfibra de pelo largo para tener la terminación. Con esta aplicación, logramos una reprencia de agua increíble en solamente un paso y le evitamos a muchas personas que no quieren pasar por lo que sería una cera en pasta que para ellos resulta ser quizás engorrosa o no tienen tiempo para hacer. Ya estamos de vuelta para ver la segunda parte respecto a lo que sería encerado cuando estamos secando el vehículo. Esta opción es muy útil para qué? Hay muchas personas que pueden decir, me dicen Marcos, pero por qué? Me mostrás dos variantes, lo que sería en seco y mojado. ¿A quién le sirve más lo que sería encerarlo cuando está mojado el vehículo mientras lo secan? Lo importante de esto, saben que es que pueden evitar lo que serían las marcas de gota de agua. Si uno, por ejemplo, vive en un lugar donde cuando lo enjuaga el agua es muy dura y si hay mucho viento se va secando, quedan marcas de gota de agua. De esta forma pueden evitarlo ya que el producto los beneficia y reducen ese riesgo en el secado. ¿Cómo sería el secado en esta ocasión? Lo que hay que hacer es rociar sobre la carrocería el producto y tengan en cuenta que también se tira muy poca cantidad. Traten de no saturarlo. Más o menos uno o dos gatillos por panel o por paño. Una vez que hacen eso, que aplican dos o tres gatillos, con el paño de secado obviamente que está desarrollado para absorber muy rápido, lo ideal sería que hay un montón de técnicas. Lo pueden plegar en dos o tres partes para que sea bien mullido o la mejor forma para evitar rayas es apoyarlo con su propio peso, que apoyen todo el panel y vamos deslizando de manera lenta para que el compuesto de la acera rápida en el secado vaya saliendo junto con las gotas de agua. Lo que van a ver es que en una sola pasada no van a quedar marcas de agua, no van a quedar gotas y el auto queda casi como nuevo. De esa forma ya aplicaron la acera en el secado, evitaron el riesgo a las gotas de agua y lo importante acá es que si quieren después, si ven que queda una pequeña veta, lo que pueden hacer es con un paño seco lean el lustre. En este caso el paño seco recomendado sería la microfibra de pelo largo para darle una excelente terminación. Esto lo pueden hacer en toda la carrocería, obviamente de arriba hacia abajo, porque quizás en casualidad en algún lavado si quedó alguna partícula de tierra en la parte baja, cuando sequen no traten de llevarla a la parte superior. Los paños de secado no rayan, pero como dicen todas las marcas es el paño no raya, lo que rayan son las partículas que pueden arrastrar con el paño. Hoy vimos particularmente la aplicación de dos eras rápidas de la línea de Turtur Walks, que son muy prácticas y muy accesibles para el jovista. Ambas pueden ser utilizadas en un vehículo siempre seco, recién lavado y la idea es que una de ellas puede ser utilizada con el vehículo seco y la otra tiene la particularidad de poder ser utilizada con el vehículo mojado. Lo que facilita mucho más su aplicación es duradera y es muy cómoda para cualquier persona que la quiera aplicar en su casa, en su vehículo.